Amigos de Second Viewer, me encuentro acá en Bitacur en un lugar top secret con un Peugeot 505 del año 1993. A simple vista es un Peugeot viejo, tosco, pesado, duro, de lata y para algunas personas feo. No es un auto muy especial para algunos, es un Peugeot viejo, un poco feo también dirán otras personas, pero no es el caso, al menos para mí y otros entendidos, porque este es uno de los Peugeot 505 que salieron de Automotores Franco Chilena SA, o sea, fue un Peugeot 505 armado en los Andes. Eso para mí añade mucho mucho valor, porque yo soy una persona que valora todo lo que se arma e ensambla acá en Chile y este fue honestamente uno de los mejores autos armados por Automotores Franco Chilena y uno de los mejores autos que ha sacado Chile en algún momento. Es impresionante que este vehículo sea mucho mejor equipado que alternativas coreanas o europeas o brasileñas, porque ofrece por el mismo precio un equipamiento incomparable e imbatible. Hablando del auto en sí, hay que destacar que Esteban, quien nos ha prestado este auto, lo ha cuidado como a un hijo. Tiene 240 mil kilómetros, pocos kilómetros que para el año, tiene un historial de mantenciones excepcional y tiene un tratamiento de la pintura, por no decir repintado, ya que la pintura de estos autos era bastante mala. Siempre se quemaba con el sol, entre otras cosas. Pero hay que destacar todo el cariño que este auto tiene y es por eso que en esta especial e histórica review le vamos a contar el cómo un Peugeot 505 puede ser un auto tan especial. Acompáñenos a ver esta especial review. El Peugeot 505 es un automóvil del segmento D, producido desde 1979 hasta 1992 en su país natal, Francia. También fue fabricado hasta 1995 en otros países para otros mercados, como lo es el caso de Chile. El 505 fue el último automóvil de tracción trasera fabricado por la firma francesa. De acuerdo a las cifras oficiales, se fabricaron un poco más de un millón 350 mil 505 en el mundo, de los cuales más del 80% fueron fabricados como berlinas. Fue presentado oficialmente el 16 de mayo de 1979 como el reemplazo oficial del 504, del cual compartió en un comienzo muchos de sus atributos. Estaba disponible como sedán para cinco pasajeros, pero también estuvo disponible en la versión familiar o, como le decimos los chilenos, station wagon, con una capacidad para ocho personas. Fue diseñado por el departamento de diseño de Peugeot bajo la tutela y colaboración de la casa diseñadora Pini Farina. Su diseño es muy parecido al del 305, el hermano pequeño del 505, y su interior fue diseñado por Paul Braque, más conocido por sus trabajos realizados para firmas alemanas como Mercedes o BMW. Hoy por hoy, el 505 goza de una fama de fierro indestructible y de mecánica tosca pero confiable, siendo de hecho uno de los primeros vehículos baratos capaz de conquistar el continente africano antes de la llegada de los vehículos japoneses, por lo que los africanos le entregaron el cariñoso apodo de caballo de trabajo. El Peugeot 505 fue aclamado desde sus primeros días de vida por su calidad de conducción, específicamente en caminos maltratados o accidentados, motivo de su fama en países menos desarrollados como lo fueron muchos países latinoamericanos, incluido el nuestro en su tiempo. Tiene unas dimensiones de 4,58 metros de largo por 1,73 metros de ancho y 1,42 metros de alto, y tenía un peso de 1.270 kilogramos. A esto hay que sumarle la altura del suelo que le entregó la excelente calidad de conducción, pero que incluso así fue insuficiente, ya que años más tarde salió una versión familiar mucho más alta ofrecida por Dangel. El 505 se ofreció en varias partes del mundo donde hoy en día sería impensado ver un Peugeot más nuevo, como por ejemplo en Estados Unidos o en África e incluso en China. Por esta razón el Peugeot 505 gozó de una variedad impresionante de niveles de acabado, terminaciones y equipamiento al alcance de todos los gustos y bolsillos, así como también una gran gama de motorizaciones. Gozó de 6 motorizaciones de gasolina y de 2 motorizaciones diésel. Así que, hablando del modelo que tenemos acá, se debe destacar que este fue el último de los últimos 505 vendidos en Chile y el mundo, conocida como la versión SRI 2.2. Tiene un rediseño bastante genérico que le intenta dar otros aires de modernidad. Esta es la versión con bandeja plástica atrás y no con una de esas luces de autoadhesivo que tenía el Evolution, el otro 505 chileno. El diseño del 505 SRI es encantador, ya que goza de líneas rectas y armónicas, con detalles cromados en sus biseles y costados, así como también en sus envolventes parachoques. Tenía llantas de 14 pulgadas del tipo multirayo, que sumado al difusor delantero deportivo y su estiloso alerón, le otorgaron un aspecto muy deportivo, pero sin perder su elegancia. Este modelo contaba con inyección electrónica L-Egetronic desarrollada por Bosch y un conversor catalítico, por lo que es de hecho el único Peugeot 505 vendido en Chile, capaz de circular legalmente todo el año. El motor equipado en este 505 es del tipo OHC y tiene 8 válvulas por cilindro. Es uno desarrollado en conjunto con Renault, por lo que también fue utilizado en el Renault Fuego. Es conocido comúnmente como el motor Dubrin, y es capaz de entregar 122 caballos de fuerza y 178 Nm de torque, con un ratio de compresión de 9,8 S1. Era capaz de hacer de 0 a 100 km por hora en un poco más de 11 segundos, y gozaba de una máxima de 190 km por hora. Acoplado a este motor, va una caja automática ZF4HP18, pero también podía gozar de una caja manual. La mejor parte, eso sí, es que cualquiera sea su transmisión, el Peugeot 505 gozaba de un diferencial autoblocante. ¡Maravilloso! Pero siguiendo con la historia en sí, este fue uno de los últimos 505 en salir de automotores franco-chilena Sociedad Anónima, y tuvo un reestilizado muy sutil que conservaba la línea original del vehículo. A diferencia de la versión argentina del SRI fabricada en Sebel, que su rediseño lo asemejaba un poquito más a las líneas del 405, y que se veía levemente más deportivo que este que tenemos acá. Siguiendo con el Performance, se destaca que el Peugeot 505 SRI ofrecía, además de un motor muy actualizado, una suspensión delantera del tipo McPherson junto a una suspensión trasera independiente. Ofrecía frenos de discos en las cuatro ruedas y un equipamiento de seguridad bastante avanzado para el estándar de la época. Sumado a esto, el Peugeot 505 no era un vehículo muy económico, sobre todo la versión automática, ya que rendía a 8,2 km por litro en su rango urbano. Además que su tanque de gasolina no era muy grande para el tipo de vehículo que era el Peugeot 505. 60 litros, ni más ni menos. Pero si bien el Peugeot 505 no era un auto muy encantador con su performance y economía, sí era un vehículo muy noble y fiel, y que además de eso ofrecía un equipamiento y un andar excepcional. Poseía asientos delanteros regulables en altura. La radio original tenía casetera. Ofrecía alzavidrios eléctricos en las cuatro ventanillas y un control independiente para levantar la antena cuando se te antojase. Tenía los vidrios entintados de fábrica con un entintado que hoy en día ya llega a verse café. Cierre centralizado, espejos eléctricos y retráctiles, aire acondicionado con climatizador, muchos espacios para guardar cositas, cinturones traseros, alarma y un montón de cosas más. El Peugeot 505 lo tenía todo, absolutamente todo, y fue un verdadero éxito de ventas en cualquiera de sus versiones. Fue uno de los autos mejor desarrollados por la firma francesa y es una excelente alternativa para quienes buscan un auto clásico barato, libre de restricción y asequible de repuestos. Más o menos, porque lamentablemente el motor 2.2 no goza de una buena fama a la hora de buscar repuestos para este, por lo que se debe acudir al gran amigo de todo coleccionista, eBay. Pero sin considerar este detalle, el Peugeot 505 es un excelente partido para aquellos amantes de los autos que se aburrieron de ver las genéricas opciones coreanas o japonesas, y es por eso que los invito a ver el siguiente test drive de este querido automóvil. Entonces, la prueba de manejo de un Peugeot 505. La verdad es que siempre lo había querido manejar un Peugeot 505. Es uno de mis autos, no sé si favoritos, pero que más buenos recuerdos me trae. Tiene algo este auto que me gusta. Quizás sea el diseño, quizás sea algo más que nada por nostalgia, ya que mi abuelo tuvo un 305. Y lo recuerdo bastante similar a esto, bastante ruidoso y bastante duro. Pero quiero destacar que mi manejo este auto no es para nada incómodo. De hecho, es bastante suave la dirección. Tiene dirección asistida, cosa extraña. Es automático. El reloj funciona. Los relojes funcionan. Tiene tacómetro. Tiene tacómetro. Y es hecho en Chile. Uno se esperaría que fuese peor equipado. Yo creo que este auto es una experiencia súper nostálgica para casi cualquier persona. La gente que lo ha visto lo recuerda como un auto elegante para la familia de la clase media o incluso para el empresario que estaba surgiendo. Yo, sin embargo, prefiero pensar que es un auto casi como de un artista. Es como un auto de culto. Yo creo que un músico manejaría algo así. A ver, es que toca guitarra. Es que toca piano. Como en bajada. Tratando de no gastar tanto a los frenos. Es increíble cómo se adhiere. Ah, eso es lo otro. La auto extracción trasera. Es increíble que un auto de estos sea de extracción trasera. Ah, y si se nota en el video, además de la zonajera y los plásticos, que es algo típico ya de un auto armado en Chile, el aire acondicionado no funciona. Así que lo más probable es que me vean muriendo. Esto es lo mejor que los piquen. Hay que decirlo, los frenos son bastante largos. El auto se siente lancha, se siente pesado. Ay, la caja es muy larga y los frenos son largos y pesados. Ahí estamos. Sin embargo, el andar es muy suave. Es pomo. Yo creo que si no zonaje hace tanto el interior, sería de hecho muy silencioso. Hay que destacar igual que este auto se usa todos los días. Tiene una silla de bebés, un auto de una familia. Entonces, que un auto se use para mí todos los días, que esté en estas condiciones. Y que sea un auto clásico, lo vale todo. Vamos a centrar un poco. Eso fue medio pedazo. Eso fue medio pedazo. Está súper largo. No lo van a poder ver, pero hay un Porsche ahí. El GT3 RS. Bueno, algunos conocerán este lugar, es la rotonda de los burros. No sé si se alcanza a ver. Nos conseguimos un lugar por acá cerca para poder grabar. Vamos a llevarlo por allá. Quiero probarlo en la autopista. No nos podemos demorarla, porque ya no hay tanto tráfico. Lo rico es que, de alguna forma, siento que este auto y yo estamos conectados. Porque yo no me acostumbro tan fácil a manejar un auto que es nuevo para mí. Sin embargo, este lo llevo manejando no más de 10 minutos y ya me lo sé de memoria. Conozco la reacción de los pedales, conozco la reacción de los frenos. Es automático, así que no tengo necesidad de utilizar mi patita coja. Así que, en ese sentido... Ahora puedo subir un poco el video. En ese sentido... Mira, vamos a 70, güey. Al un poco. Igual, la velocidad no se siente. Para que haya alcanzado 70 en un auto que le suena todo el interior, no se siente en lo absoluto. Eso es hermoso. Me recuerda mucho al BMW que tuve. Es como si fuese el mismo segmento. O sea, este auto en los 80, cuando nuevo, le daba miedo a la serie 5 de BMW. Era un digno contrincante. Entonces... Aquí veo un auto ochentero. Uy, mira, hijo de perro como me pasa. Aquí veo un auto ochentero que siguió su fabricación hasta finales... No, hasta mediados de los 90, perdón. Y... Que sigue tan vigente. Que tiene todo lo que un auto moderno ofrece. Tiene climatizador. Tiene espejos eléctricos. Cinturones traseros. Pasó a la policía. Y no pararon al weón que me adelantó. ¡Poing! Está el auto rasco, weón. Yo seriamente pienso en cambiar. Si me lo ofrecen así uno muy bueno, yo estoy dispuesto a cambiar mi Alfa Romeo por uno de estos. No porque sea mejor auto. Ni porque sea más genial o más elegante. No. De hecho, es un auto súper sencillo. Pero es la historia que hay detrás de este auto. Es el hecho de que mi abuelo haya tenido uno muy parecido. Que se sienta tan igual. Que vuela lo mismo. Porque... Me subí a este auto y sentí ese aroma. Ese aroma como a... A tela. A guardado. Y... Me genera cierta ternura. Me trae demasiado bueno, recuerdo. Ni siquiera recuerdo haber... Tenido exacto como para recordarlo. Yo creo haber tenido unos... Cuatro o cinco años para cuando se fue el Peugeot. Que tenía él. A ver si me pongo acá... Y logro salir de cero... A la autopista. A ver cómo se porta. 80. No voy a mentir. Se siente incluso más rápido que mi alfa. Pero porque mi alfa tiene el más malo. No. Podrá ser una caja automática de cuatro velocidades ZF. De esas que son famosas por morir. Pero es increíble cómo funciona tan bien. Miren. Les voy a... Les voy a contar algo. Las veces que vengo acá. A Costanera. A Locurro. Me da un poco de risa ver a los niños ahí. Tomando fotografías a adultos que... No tienen ninguna trascendencia. Pero que simplemente son caros. Que simplemente son bucosos. Sin embargo, me da gusto ver cuando uno de esos cabros. Uno de esos niños. Se detiene a ver un tiásico. O... Se queda escuchándome cuando estoy ahí. Y es como... Ya. ¿Se entiende? Entonces... El haber pasado por Costanera. Y que nadie haya mirado este auto. Igual es un poco decepcionante por la gente. Pero no están obligados a conocer la historia del 505. Es un auto que pasó sin pena ni gloria por Chile. Simplemente fue un auto que movilizó. Lo más probable es a más de alguna familia cercana tuya. Entonces... No hay razón para enojarse por ello. Solamente creo que el 505 merece más atención. Vamos a pisar un poco. El kickdown no funciona. ¿Está pasando? Sí, va a llegar hasta 100. Como... 100. Ahí pega la otra marcha. Oye, la cagó el auto rico. Y silencioso. Y es muy rico andar. Y me impresiona lo... Lo... Lo buena que está la dirección. Sigue igual de recto. Una X5M. Nada mal. Se dice que un petrolhead no puede no tener un alfa alguna vez en su vida. Y esa parte de mi vida ya la tengo. Pero creo que un Peugeot antiguo con esta pasión, con lo que significa... Cuando Peugeot era sinónimo de fiabilidad. De... De dureza. De... Yo diría que incluso sinónimo de... No sé... De robustez es la palabra. Cuando Peugeot era sinónimo de robustez. Es... Yo creo que... Hay que tener uno de estos. Hay que manejar uno de estos más alguna vez. No es el auto más rápido. No es el auto... Más atractivo para muchas personas. Pero es... El hecho de que... De que exista. No lo puedo explicar bien porque... En Second Viewers son súper subjetivos a la hora de conducir. Es una cosa de sensaciones. Y... Tristemente... Alegremente la verdad. Triste y alegremente. El... El Quinto 5... Genera demasiadas... Buenas sensaciones. Debe ser sin exagerar... Uno de los autos baratos. Porque ahora son autos muy baratos. Fáciles de mantener. Y... Fáciles de comprar. Y de... Todo eso. Pero... Debe ser uno de los autos económicos. Actualmente. Más divertidos que he podido subir. Yo creo que la gente que tuviese uno de estos manual. Le pone... Diferencial... Cerrado. O autoblocante. Y puede... Fácilmente... Derrapar en uno de estos. Me impresiona que... Yendo en su vida no se cayendo. Hasta el Alfa tenía ganas de calentar. Y... La aguja de temperatura... Al medio. No... Si los franceses se incendian. Si tienen problemas de temperatura. Pero este en francés hecho en Chile. Está acostumbrado a 40 grados de calor. Está diseñado para sufrir el calor. Yendo en San Cristóbal. Yendo en啦. No, estabilizado. Nalles. Yendo en la lectura. Pero para terminar... ¿Vale la pena comprar un 505 hoy en día? La verdad es que depende de tus gustos. Yo lo haría. porque es un auto con 130 caballos aproximadamente, tracción trasera, capaz de asustar a los BMW de su época y tan solo por una suma no mayor al millón y medio de pesos, siendo catalítico y bastante espacioso, por lo que podría considerarse en una salida por el fin de semana, o de viajes de vacaciones inclusive. Además, es una mecánica más que probada y fiable dentro de todo, su andar es cómodo, pero con ganas de sorprender cuando es necesario, y mecánicos para estos vehículos todavía los encuentras en muchos lugares, haciendo casi innecesaria la compra de refacciones ya que ellos las reparan, y si no, aún encuentran repuestos entre los distribuidores de renombre. Pero ya, hay que finalizar la review, y la verdad es que siento que con esta review me quedé corto, cortísimo. Le quería contar tanto de este auto y no sé por qué no pude, quizás porque yo tengo un lazo muy especial con el 505 que no es justificado, ya que crecí viendo estos autos y siempre había querido uno. Estoy demasiado feliz y orgulloso de poder haberles traído este 505, posiblemente uno de los mejores SRI en su estado y condición. El Peugeot 505 es un automóvil encantador, que enamora. Al principio puede parecer un poco feo, pero es su romanticismo, su fiabilidad, y sus cálidas ganas de querer entregar lo mejor de sí, que lo hace ser un auto tan genial que me atrevería a tener en mi poder. Eso ha sido todo amigos, así que nos vemos para una próxima review.